Sabino Pérez, allá si se escuchaba más chingón vea Para Sabino Pérez Vámonos que retumen los bajos Súbele papirri Dice Vámonos a los mundos bailar Sabino Pérez Te desesperaste Vámonos a los mundos bailar S. Morales Para el chamaco Tapiz Vázquez Vázquez Urra A Centianápolis Mi chamaco es Johnny Vámonos para Sentavito S. Gaby Toda la nueva era Mis chamacos Ya presentes hoy Ya venimos, ya venimos Hoy contigo dice Y nada ya nos recordamos Hoy venimos para hacer historia Y si deseamos por favor A la mejor organización Chano Ortega Para la gente neve Para que lo escuche Es magnífico Toda la banda presente Soy Nueva era Genio Luca Mis fijados Ya presentes hoy Póngale sabor Juanito Live Toda la chamba manía Está apagado Ahí está para el lente más cachondo Que hasta por eso Ya no me dejan ver YouTube Dice mi vieja Ese pinche Juanito No más Anda grabando Ya ni me dejan ver YouTube Sonido Azteca Y Producciones Medina Que sabor Con estilo Con glamour Hoy contigo en Disneylandia Toda la fama de Nueva York Ese Beto Godínez Somosísimo Chad y Ruiz Congolatino Dani Dani Records Leo Ortega Elizabeth Catering Sonido Miserioso Hoy contigo en Disneylandia Toda la pinche fama de Papayor Ese Simón Ese Juanito Live Grábale, grábale Tambores Disneylandia Que suenan los dragones Vámonos De San Jerónimo Caleras A Grisco Somos Hoy contigo en Disneylandia Ya nos reportamos Mi chamón con el Mickey Spice Ya hay que Ese Errarco Rufles Mase Winner Spirit Ocho Ese Galitos Caleritas de la Grifa Ya presentes toda la banda de antoño Contigo en Disneylandia Que chula cumbia No quiero helado Ni mucho menos gelatina Solo quiero mandar mi saludo Hacia tu cabina Todos los infamosos del barrio De por vida Buenos Aires Chino Junior Huertaro Ese Díaz Madre Cumbia Jordan Sleepy Roja Supone Chiquis Ese Crescencio Anandaisi Todos los infamosos del barrio Presentes Marcos En vivo En vivo En vivo Famosísimo Charly Ruiz Hoy les mandamos un Disneylandiazo de madrazos Comano Disneylandia Que sabor Y famosa inquieta Y famosa inquieta Oíntese con Erico Ya presente hoy Y famoso juguero Ajá Sabemos que en un día Moriremos Antes de ir con base Ha salido en Disneylandia Siempre mollaremos Cuestiones para la nueva era Famosísimo chamaco Imporable Morales Johnny Kevin Tapitas El Scrapi Daddy Sentapito Edison y el Raider El Yerdal de Selby Snoopy Toda la nueva era Ajá Oye nada más Que cuñón Que sabor Escucha Ese papirri Memo Mix Toda la banda Gracias Nami A los años Norte de Carolina Que chula cúpula Órale barrio El Tino 82 Zona Sur Puebla Ya presente Hoy le damos la bienvenida Y que venga el sabor Con el magnífico mayor Este Rojas Y quieto Vázquez Allá en Nueva York Grábale bonito Esos dos En las hermanas Herrera Ajá Hoy mañana y siempre Dizelandia Beto Godine Sal y Ruiz Producción Escanelo Coco Latino Dani Records Mi galito Mi carnal Santiago Toda la pinche fama De Nueva York Simón Ese Dizelandia 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 Como dice Dizelandia 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 Hay nomás la música Se nos citan por supuesto Para saludar a...